Al ser superados en número, los antimotines que intentaban replegar la manifestación de docentes y comuneros en Uruapan tuvieron que emprender una huida momentánea luego de ser atacados con palos y piedras. Menos de una hora duró el operativo en la comunidad de Calzónzin, a donde arribaron al menos 300 elementos policiales que intentaban restablecer la circulación en dicho lugar. Sin embargo, los docentes eran apoyados por los habitantes de la comunidad, por lo que en determinado momento, de entre las calles comenzaron a salir grupos de encapuchados que con piedras y palos agredieron a los uniformados. Durante el choque, los protestantes se apoderaron de una camioneta del centro penitenciario Eduardo Ruiz, la cual pretendía trasladar a un interno a revisión médica. Tras unos minutos de confrontación, los oficiales emprendieron un repliegue estratégico para evitar que la confrontación tuviera un resultado trágico, mientras que esperaban el arribo de refuerzos. Cabe mencionar que durante la salida de las unidades oficiales de la comunidad se registraron algunos incidentes de tránsitos menores. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.